este es de un vato que tiene mucho dinero un chivato bien pesudote estaba millonario el cabrón y está el vato en su sala leyendo el periódico y unos minutos pasa la muchacha de la clase el servicio pero una muchacha guapa con mino faldita un cuerpazo precioso y pasa en frente del vato y bajar el periódico como está maría bien señor como esto oye mi hija que dijo sabes que es mejor la estoy mirando y cosas que dame lo que quiera yo se lo doy por guapa por linda ay sí patrón ándale mija pídame yo se lo doy lo que quiera reina lo que quiera no dijo pues una una flor como mija como que una flor todo el ramo mi reina todo el ramo no dijo una flor pero una flor explorer como la patrona ojalá que les guste y te beso